Bueno y con un valor de medio millón de pesos fue entregado un cheque al hospital doctor Alejandro Cabral por parte de la Cámara de Diputados de la República Dominicana para la compra de herramientas y otras necesidades del centro asistencial. Abel Martínez, presidente de la Cámara, dijo que antes dicho fondo era denominado el barrilito pero que ahora será invertido en el sector salud. Ya hemos coordinado con el presidente de la República, Danilo Medina, que lleva a cabo un amplio programa de remozamiento y de mejora de la salud en la República Dominicana de que esos 114 millones del presupuesto de la Cámara de Diputados, de los diputados que se han reasignado al sector salud, eso es contribuir con la salud dominicana. Realmente este desprendimiento que hemos hecho los diputados, lo hemos hecho pensando que la parte de la población en términos de salud son los que más lo necesitan y por tanto nosotros estamos aquí. Que este aporte que ustedes están haciendo en el día de hoy, como ustedes ven, van dirigidos, como decía Yomaira, a las compras de bandejas de cirugía menor, mayor y bandejas de cirugía necesaria, así como un doble para dar el mejor seguimiento a las mujeres que están en labor de parto. En la entrega estuvieron presentes además los diputados David Herrera Díaz, Henry Merán y Roberto Pérez Lebrón, entre otros.